La Biblia Ilumina Tu Vida La espiritualidad, hermanos y hermanas, la filiación divina Buscamos, buscamos Y quien busca, encuentra, bendito sea Dios La conexión con nuestra esencia Pedimos, pedimos, pedimos al Padre A quien pide se le da la conexión con nuestra esencia Tocamos, tocamos, tocamos la puerta De la Santísima Trinidad Y a quien toca la puerta se le abre Que belleza Es uno de esta certeza de la oración Pidan y recibirán Busquen y encontrarán Llamen y se le abrirán Si buscamos la iluminación El despertar La conexión con nuestra esencia El estado de Santidad Démonos, prisa, hermanos y hermanas Que llegue, que llegue O que llegue, sí Que llegue la iluminación colectiva Un grupo de mujeres Y hombres Pequeños restos Pequeños restos Iluminados Conectados Con su esencia Hermanos y hermanas Como les decía ayer Cada día me enamoro más De mi Santa Madre Iglesia Católica Una iglesia realmente inclusiva Ayer celebramos Ayer celebramos A nuestros héroes Y heroínas Hoy celebramos A nuestros hermanos queridos Que han fallecido Que han fallecido Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Cree en la existencia En lo que llamamos El purgatorio Aquellos hombres y mujeres Nuestros hermanos y hermanas Que en el discurso De su vida No cumplieron Plenamente Su discipulado No llenaron Todas sus áreas Del amor Sin santidad Nadie verá al Señor Que un ser humano Que en el discurso De su vida No haya logrado La santidad En la tierra Y Dios En su misericordia Lo Lo purifica Para que pueda entrar En la eternidad de Dios Entonces Hoy recordamos Hermanos y hermanas A nuestros seres queridos Difuntos y difuntas No lo echamos Al olvido Nos preocupamos Nos preocupamos Por ellos Y por ellas Oramos por ellas Ya Tertuliano Hermanos y hermanas Decía que la oración Fervorosa Sirve de sufragio A los seres queridos Que han muerto Tertuliano Tertuliano Padre de la iglesia La oración Sirve de alivio A los seres queridos Que han muerto Hermanos y hermanas Los grandes teólogos De la santidad Del pueblo de Dios No son precisamente Aquellos y aquellas Que estudian Científicamente Científicamente Digamos a Dios Sabemos que Dios No se estudia Científicamente La teología El estudio El estudio La ciencia El estudio La inteligencia Puesta A estudiar A Dios Los grandes teólogos Y teólogos De la Santa Hermana Iglesia Católica Son los santos Y santas Todos los santos Y santas Nos hablan Del purgatorio San Pio De Petrelchina Almas Que se le aparecen Se le aparecían Cuando él vivía Dándole gracias Porque sus oraciones Habían acelerado Su salida Del purgatorio Los santos Y santas Son los grandes Conocedores De Dios Porque lo conocen No solo a través Del intelecto Sino a través De la experiencia De la intimidad Orante Y los santos Y santas Nos hablan De un purgatorio Oremos Por nuestros Fieles Difuntos Oremos Con fe Oremos Por nuestros Fieles Difuntos Y también Hermanos Hermanas Entregárselos A Dios Hay personas Que no superan El luto De la muerte De De un ser querido En estos días Me comunicaba Una joven Que murió Una niña De una adolescente Creo que 12 años Eso realmente Traspasó El corazón De esta madre Pero que Ella En el llanto Llorando A papá Dios Sentió Que Dios Le dijo En su corazón Hija mía Tu niña Es un angelito Cumplió Su ciclo Vital Y yo mandé A buscarla Tu niña Es un angelito Cumplió Su ciclo Vital Y yo mandé A buscarla Tranquila Paz Oremos Hermanos Hermanas Por nuestros Seres Difuntos Y Superemos El luto Con la esperanza La esperanza De la resurrección Superemos El luto De Cuando Dios Manda A buscar A sus seres Queridos Y un acontecimiento Hermanos Hermanas Que nos ayuda O una muerte Que nos ayuda A aceptar La hermana muerte Como decía Francisco Es Y a comprender La voluntad De Dios Es hermanos Hermanas La muerte De San José Jesús Tenía el poder De De darle La vida De mantenerlo Y aquí No Por argumentos Humanos Jesús Sabía que Iba a morir Iba a dejar A su mamá Sola Y que hermoso Dejarla en compañía De San José Pero no Jesús permitió La muerte Siendo Dios Que podía darle La vida A San José O sea Dios Permitió La muerte De su papá Putativo Reconciliémonos Hermanos Hermanos Hermanas Con hermana Muerte Decía Karl Rahner Que Reconciliarse Con la muerte Es Encontrarse Con Dios Francisco Llamó A la muerte Hermana Adoremos Adoremos A aquel Que ha superado La muerte Con su resurrección Y en él Tenemos Garantizada Nuestra Resurrección Jesús Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo Adoración 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 Abad Binti De Jesucristo Abad Binti De Jesucristo Adoración Abad Binti De Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 que la bendición de Jesús acompañe y dirija toda la jornada de tu día Amén Amén